Hola, 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 para quienes no me conocen, soy Miriam Obreu, mucho gusto y esto es Doblemente Mamá. Hoy tengo un tema muy interesante, pero antes de decirles cuál es el tema, quiero invitarte a que te suscribas en mi canal de YouTube, Doblemente Mamá, prendas la campanita, me des mucho amor a la caja de comentarios y que también vayas a mi otro nuevo canal de YouTube para que veas más mi versión de mujer, mi día a día, pues sabes que es una mujer muy, muy multidisciplinada y siempre, bueno, multifacética y ahí les voy a mostrar más mi faceta como mujer en Barrio Obreu, así que ve también a Barrio Obreu a Doblemente Mamá y en mis redes sociales de Instagram, Barrio Obreu a Doblemente Mamá. Yo tengo que dejar de hablar tanto de las presentaciones de un YouTube, ¿qué opinas? Házmelo saber en los comentarios, por favor, por ahí voy a estar interactuando con todos ustedes también, leyendo sus inquietudes, sus testimonios, las preguntas que tengan referente a muchos temas que quieren que yo aborde. Bueno, yo ahí les voy a estar leyendo todos, 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 todos sus comentarios, todas sus dudas, todo lo que ustedes deseen. Hablemos sobre celiaquía y para ello tengo una invitada muy especial que es experta en este caso porque en base a su necesidad despertó un gran emprendimiento como lo es su tienda física online Menos Gluten, que está súper conocida en Caracas, que también está disponible a nivel nacional e internacional. ¿Ok? Entonces tengo una invitada, una emprendedora espectacular, muy especial que ya la hemos tenido por aquí por Doblemente Mamá y me encantaría siempre tenerla. Ella es... A ver, para, 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 para. María Gabriela, a ver, a bienvenida a Doblemente Mamá de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias, 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 gracias. Gracias, miren nuevamente por esta maravillosa invitación. Pues yo más que complacida de acompañarte una vez más pues en tu canal y a todos tus seguidores y para conversar con un tema tan importante como la celiaquía. Así es. Hablemos de celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? Bueno. La celiaquía es una condición genética autoinmune que pueden padecer los seres humanos. Eso se puede manifestar en el nacimiento o a lo largo del transcurso de la vida. Hay pacientes que desde el nacimiento en lo que ingieren por primera vez el gluten empiezan a tener manifestaciones gastrointestinales y después de una serie de exámenes pues se puede arrojar ese diagnóstico y durante la adultez en distintos episodios de la vida como por ejemplo el embarazo podría activar ese gen que había estado dormido durante los años anteriores. Es una patología de la que poco se habla y cada día que pasa es mucho más frecuente. ¿Y es curable? No. En comparación con el gluten no. No. Eso es una enfermedad genética por lo tanto es de por vida. Estos pacientes no poseen el gen que produce la enzima que metaboliza el gluten. Entonces al no producir esa enzima cuando el gluten llega al intestino delgado ¿ok? El intestino delgado tiene unas vellosidades como decirte mis dedos. Es así ¿ok? Cuando un paciente que celíaco consume gluten, ese gluten no se metaboliza porque no hay enzima que lo haga. Ellas se recogen porque el intestino se inflama y se vuelve permeable. ¿Qué es lo que pasa? En estas vellosidades es donde se absorben los nutrientes ¿ok? Cuando las vellosidades desaparecen no hay absorción de nutrientes. Por eso es que se ve frecuentemente que los pacientes celíacos son bajo peso, baja talla. Al inflamarse el intestino porque las vellosidades intestinales disminuyen su tamaño, se altera la microflora bacteriana que debe existir o coexistir en el intestino. Entonces es muy frecuente que estos pacientes tengan o estreñimientos muy severos o fases de diarrea muy crónicas. ¿Cómo hacemos para detectar que una persona o un paciente está sufriendo de esta condición? ¿De esta condición? Tienes que evaluar todos los signos y síntomas que se puedan presentar, que te puedan hacer sospechar de esta condición. Pero usted dice que solamente bajo peso, o sea que hay personas que sean obesas y pueden comenzar a sufrir de esta condición. Mira, es raro, es raro, es muy raro. Puede existir, pero es que la obesidad no es por un tema intestinal. Puede estar asociada a un tema endocrino o metabólico ¿ok? Pero normalmente estos pacientes son delgados, bajos en estatura, su cabello se ve bastante seco, son personas que usualmente se sienten como fatigadas, como cansadas. Cada vez que ingieren trigo o gluten, en este caso, ellos van a referir dolor abdominal, flatulencia, distensión abdominal, diarrea o estreñimiento. Esos son como los signos clásicos. Luego, hay una parte muy importante que debemos evaluar, por lo menos en mi caso, que soy odontólogo de profesión, la celiaquía se puede diagnosticar desde la cavidad bucal. Los primeros signos y síntomas se pueden observar en cavidad bucal, como la presencia de lesiones tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. En tejidos blandos, que vendrían siendo la mucosa interna de los labios, los carrillos, ¿ok? La mucosa interna de los cachetes y lo que es la lengua, podemos observar lesiones astosas. Astas son estas lesiones irregulares que tienen una mácula o una capa blanquecina en la superficie, que usualmente van acompañados de un halo o de una circunferencia muy eritematosa, muy roja, ¿ok? Son lesiones que generan mucho dolor cuando uno toma cosas frías o calientes, ¿ok? Pueden ser de tamaño pequeño o de tamaño... Mediano o grande. Mediano o grande, que ya sería un hasta mayor. Pacientes que frecuentemente se quejen de aftas bucales, o sea, de que les salen esto, lo que uno llama comúnmente llaguitas, ¿ok? Y tenga otros síntomas, digamos, extraclínicos como flatulencia, dolor abdominal. Me parecería que es chévere que te viera un gastroenterólogo. Refiérele estos síntomas, estas lesiones que yo encontré a nivel de cavidad bucal porque podrías padecer de celiaquía. La lengua geográfica o esta lengua que son lesiones a nivel de la lengua que se ve como que se pierden y las papilas gustativas cambian de tamaño. En una se ponen atrúficas. O sea, como más chiquitas y otras hipertróficas y eso da un aspecto de una lengua como moteada, como con manchas. Eso también, sumado a las aftas, puede ser un indicador. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que afecta a los pacientes celíacos o intolerantes al gluten que está presente en los cereales como el trigo, avena, cebada y centeno. Por eso es que hoy en día se habla de dieta libre de TAC, que son las iniciales de estos alimentos. Trigo, avena, cebada o centeno. Es importantísimo que leamos siempre los ingredientes y las etiquetas de lo que vamos a consumir. Absolutamente todo. Todo se le da. Entonces, el gluten está compuesto por dos proteínas que son las gliadinas y las glutelinas. El gluten es la parte proteica que se encarga de darle la textura, la elasticidad, la esponjosidad a nuestros alimentos. ¿En qué alimentos encontramos el gluten? El gluten lo puedes encontrar en panes, empanadas de harina de trigo. Y me refiero a empanadas tipo gallegas, pastelitos andinos, galletas, tortas, pizzas, pasta. Todo lo que se elabore con trigo, avena, se va a disentener. Es importante señalar y recalcar que el tema de la avena, o sea, la avenina, que es la glutelina de la avena, no es reactiva en todos los celíacos. O sea, ellos no todos son, digamos, sensibles a ese gluten o a esa proteína. Lo que pasa es que usualmente los cultivos de avena y de trigo se dan a la paga. Son cultivos estacionales, es decir, que para su producción se necesitan las cuatro estaciones del año. Y usualmente la gente que siembra estos alimentos, los siembra a la paz. ¿Por qué? Porque cuando están cosechando el trigo, está germinando la avena y se está produciendo la avena. Y cuando se están cosechando la avena, el trigo está germinando. Entonces puede haber como trazos. Hay una contaminación cruzada importante que es letal para el celíaco. El celíaco, si consume más de 20 ppm, es decir, partículas por millón o 20 miligramos de gluten, ya puede intoxicarse o lesionarse. ¿A quiénes le pueden afectar el gluten? El gluten le va a afectar a todo aquel paciente que tenga, digamos, intolerancias de tipo alimentaria. Bien sea genética, como el caso de la condición celíaca, o bien se va por un tema metabólico, que no hay una metabolización adecuada de esa proteína en el intestino, se altera esa microflora bacteriana y aunque él posee el gen para metabolizar el gluten, digamos que esa enzima o no se produce adecuadamente, o hay un problema a nivel de metabolismo, y el paciente va a referir una sintomatología similar a la del celíaco. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes, variantes? Fatiga, distensión abdominal, flatulencias, diarreas crónicas o procesos de estreñimiento, pérdida de peso y hay otras enfermedades asociadas que podríamos evaluar, como lo que ya conversamos que puede ocurrir en la cavidad bucal. Pueden haber enfermedades asociadas como la diabetes, que puedes debutar con diabetes y resulta que no es porque es diabético per se, sino porque eres celíaco y no lo sabías. ¿Cómo puede realizarse el diagnóstico de una condición celíaca? Ese diagnóstico se hace a través de pruebas serológicas, es decir, un examen de sangre o un estudio genético. Aquí es muy importante porque podemos tener falsos negativos al momento del diagnóstico. Sí, ¿verdad? Sí, ya me pasó. Ah, ya te pasó. Bueno, es importante que si vamos a hacer el estudio serológico para diagnosticar celiaquía, que es un estudio sobre inmunoglobulinas, el paciente esté consumiendo trigo, esté consumiendo gluten, no haya iniciado una dieta libre de gluten. ¿Por qué? Porque si yo inicio la dieta y me hago la prueba, yo estoy quitando el ente que altera mis valores. Entonces voy a tener un falso negativo. Entonces, la más segura, la más certera es el examen genético que se realiza también a través de la sangre. Ese sí lo puedes realizar consumiendo gluten o después de haberlo dejado. O una biopsia intestinal, que hay casos un poco más severos donde se hace una endoscopia y a través de la endoscopia se toma una muestra del intestino, se analiza desde el punto de vista histopatológico y ahí se puede ver si está afectada o no la vellosidad intestinal. María, ¿cómo puede tratarse esta condición? El alimento es su única medicina. Aquí no hay remedio, aquí no hay sustituto, aquí no hay nada distinto a tener un cambio en tu estilo alimentario. Es importante ser estricto en esto para poder conseguir una curación. Cuando uno va a hacer este diagnóstico y efectivamente sale positivo en los exámenes, en ese momento se puede decir que tú tienes enfermedad celíaca. Bueno, estás enfermo, tienes celiaquía. Entonces, una vez que ya usted tiene el diagnóstico y usted empieza a llevar su régimen alimentario como lo indica el especialista, ya usted no está enfermo de celiaquía. Usted padece es una condición. Porque digamos que ya tu intestino está curado, solo que no puedes ingerir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ni ningún producto elaborado o terminado que pueda contener gluten porque te vas a volver a enfermar. Ahora, pasa mucho y en nuestra experiencia aquí llegan los pacientes o llegan los clientes. Controle que tengo 15 días con la dieta y el niño no mejora y sigue flatulento y sigue con las diarreas y el niño me ha perdido peso. Y uno empieza a indagar, ajá, pero ¿qué comió? Y la mamá te empieza a decir esto, esto, ¿qué? Mami, la mamá te da la dieta, pero perfecto, entonces empiezas. Ajá, mi amor, cuéntame una cosa. Y en la olla donde tú le cocinaste la pastica a la niña, ¿qué fue lo que hiciste anteriormente? No, bueno, la pastica de nosotros. Eh, o sea, ya ahí hay un problema de contaminación cruzada. En las mixas es importante pues tener los utensilios separados. Esto es tan delicado como que si yo tengo la olla de mi hija o está la olla de los morochos con el agua sancuchándose para la pasta y está la olla del resto de la familia y yo muevo la del resto de la familia y me equivoco y la saco de allí y muevo la olla donde está la pasta sin gluten, esa pastica es botarla. No, es que, ay, que le voy a botar el abigosa, la voy a cambiar y lo voy a volver a hacer, no. Las paletas de madera no son recomendables para estas personas. No, allí es bueno dar ciertos tips para los casos de cocina mixta y de repente personas que no puedan hacer una gran inversión en utilizar por lo menos tablas, las tablas de cortar que sean de vidrio. Entonces al utilizar una tabla de vidrio no hay posibilidad de contaminación cruzada. Esponjitas para lavar. Y las esponjitas para lavar. Evitar estos cuchillos de cacha de madera que vienen como atornillados porque los de madera se parten, se resquebrajan, absorben, acumulan. Entonces allí es muy seguro que se te van a quedar las trazas de gluten. En cuanto a los utensilios para remover, como espumaderas, paletas, tenedores de estos de cocina, sería recomendable que hagas una inversión o en un set de acero inoxidable o en un set de plástico. Bueno, nada, nosotros nos vamos a disfrutar la cocina porque ahorita nos vamos para aquel lado que es el Delivar que se encuentra dentro de la tienda de menos gluten. ¿Y tú qué nos vas a preparar? Vamos a hacer un smoothie de chocoprotein. Bien, aquí estamos en el Delivar, aquí en menos gluten, en Caracas, en este establecimiento con mi hermosa María. ¿Qué es lo que me vas a hacer aquí? A ver, ¿qué me vas a enseñar a preparar? Hoy tengo que aprender. Sí, hoy vamos a preparar una bebida, un smoothie. Para ello vamos a necesitar, por supuesto, una licuadora. Lo próximo que vamos a hacer es ir colocando uno a uno los ingredientes en nuestra licuadora. Ahora, como se los comenté la vez anterior, me gusta empezar por los sólidos, entonces agregamos de primero el cambur. Posterior a ese, vamos a agregar la leche. En el caso de la leche, así como el cambur está congelado, a mí me gusta agregar la mitad de la leche líquida y la otra mitad congelada. ¿Para qué? Para ahorrarnos el paso del hielo. Y la otra mitad congelada y... Porque así no nos queda aguada el smoothie. Porque a veces cuando uno le agrega el hielo, entonces como que se pierde un poquito en la concentración de los sabores. Luego vamos a proseguir agregando nuestra proteína de guisante. En este caso vamos a usar mantequilla. Este es un chocomix. Esto tiene maní, merey, almendra, avellanas. Es muy, muy rico. Vamos a agregar ahora el endulzante, que son aproximadamente dos cucharadas. Es importante el tema de utilizar un cambur no tan maduro, ¿ok? O si lo vamos a utilizar muy maduro, bajar la cantidad de endulzante que se vaya a utilizar. Para equilibrar, porque recuerden que las frutas también tienen su propia azúcar. Sí, exactamente. Y esa es obviamente muchísimo mejor. Que de hecho también no se puede abusar de las frutas de cierta hora, de adelante, por ejemplo, yo a mis niños, se las doy máximo hasta las 4 y media, 5 de la tarde como mucho, porque también ya se convierte la fruta demasiado en azúcar y también tenemos que tomar mucho en cuenta el tema del exceso, del consumo de azúcar. Exactamente. El cuerpo necesita consumir lo que necesita, ¿no? Tenemos que abusarlo todo el exceso, incluyendo hasta el orgánico. Hace daño. Otra cosa aquí importante es, yo estoy utilizando mantequilla de Chocomix con cacao. O sea, ya esto tiene la porción de cacao. Si tienes mantequilla de maní sola, sin cacao, lo que hace es agregarle una cucharada de cacao en polvo para que sea Chocomix porque si no, no va a tener chocolate, ¿ok? Entonces, como estamos usando una mantequilla que tiene ya el chocolate, no hace falta hacerle el agregado del cacao en polvo. Entonces, ahora, si me dan un permisito, me voy a la licuadora y posteriormente lo que hacemos es simplemente servir nuestra bebida. ¿Qué hiciste previo a esto? Lo que hicimos fue, en una copa, derretimos un poquito de chocolate bitter sin azúcar y sin leche, por supuesto, y lo esparcimos alrededor de, con una cucharita de poste, alrededor de la copa y lo metí a refrigerar cinco minutos. Y posterior me quedó así, miren qué lindo. Exacto, no se caen. Está frita. Está frita. Entonces, posteriormente lo que hacemos es servir nuestra bebida. Además, uno por los hijos hace de todo, ¿verdad? De todo. Y bueno. Y eso huele delicioso. Está listo. Luego lo podemos acompañar. Ay, tiene un olor espectacular, la verdad. Con, este, dos pitillitos aquí, lo más romántico. Y estamos listos por el día de hoy. Ay, qué desgracias. Siempre a la orden. Ay, un mensaje, sí, bonito para esas madres que se sienten, ay, tristes, porque, bueno, esos hijos tienen esta condición, la descubrí ahorita. No, un mensaje. Bueno, a ellas siempre les digo, no te preocupes, ocúpate. Muy bien, eso ya, no tenemos nada que decir, hay que ocuparse. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre a la orden. Entonces, te podemos contactar, tu Instagram. Nos pueden contactar a través de arroba menos gluten en Facebook, Twitter e Instagram, o en nuestra tienda física en el Centro Comercial Plaza Las Américas Primera Etapa, en el piso 2, diagonal al supermercado. O también nos pueden llamar para nuestro servicio de delivery y entregas a domicilio al 0212-986-0537. Muchísimas gracias. Si ustedes, mamis y papis, que me estás viendo o eres de esas personas que se dedican a criar, a sacar adelante tu vecinito, tu amiguito, etc., etc., lo que sea. Pero si te estás dedicando a darle una educación a un niño, recuerda la importancia de darle tiempo de calidad, tiempo de calidad y mucho amor. Soy Miriam Abreu y nos vemos en un próximo video por aquí por Doblemente Mamá. No olvides suscribirte en mi canal de YouTube Doblemente Mamá y en mi otro canal de YouTube Barrio Abreu. Bueno, aquí estoy, siempre, con mucho amor para todos ustedes. ¡Chau, chau! ¡Chau!